¡Ey! ¿Qué? Así que tenemos una acumulación de extremos, evidentemente Que tenemos que disolver Tenemos que disolver esa acumulación ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues os pregunté en el anterior episodio Y he estado leyendo comentarios Si la cosa está En que Hazard Y Lemar van a salir Y después el otro que tiene que salir Para que llegue Asensio Está entre Suso E Igeanacho Me habéis dicho que quite a Igeanacho Bueno, algunos me habéis dicho que quite a Igeanacho Que ponga Martial de delantero Otros me habéis dicho que quite a Suso Que ponga a Brande de la derecha y a Martial en la izquierda Sinceramente Entre Igeanacho y Suso Prefiero quedarme con Igeanacho ¿Y os digo por qué? Porque a Suso lo tenemos ya en modo carrera de Milán Lo estamos disfrutando, se la está sacando muchísimo Y creo que ahí vamos a seguir Disfrutando de este jugador Y porque Tampoco veo yo a Martial de delantero Igual funciona muy bien Martial de delantero No lo sé, no lo hemos probado Pero Igeanacho la verdad es que es un jugador que ha rendido bastante bien En el tiempo que llevamos en serie Y oye, no veo No veo el por qué quitarlo También Suso ha rendido muy bien También Suso ha rendido muy bien Pero es lo que digo A Suso ya lo hemos visto más Entonces pues Ese jugador que en principio Puede salir También va a depender del mercado Si no llegan a oferta no va a salir ninguna Eso es así Eso es así Al margen de estos dos Pues como digo Hazar y Lemar Son los otros dos que van a salir Problema, que no los puedo poner en venta Tengo que meterlos Tengo que meterlos En operaciones Y eso no va a ser fácil Pero bueno, lo intentaremos Suso lo añadimos a transferibles ¿Cuál es el precio de Suso? Pues bueno Pues ahí lo estáis viendo No es bajo 54 millones tiene ahora mismo De valor Por unos 60 Incluso 70 Se podría vender a Suso Fácil Y después como digo Lemar y Hazar Que a ver si los podemos colar En alguna operación También tenemos Bueno ya sabéis que tenemos A Pogba y Asensio Ahora mismo esperando Esperando su momento ¿Cuál va a ser su momento? Pues su momento va a ser ya Al menos el de uno de ellos ¿Quién es más importante En este momento? No cabe duda de que es Pogba ¿Vale? Prefiero fichar Asensio Pero ahora mismo Es que no hay duda De que el más importante Es Pogba Yo por lo menos No tengo ninguna duda De que el más importante En este momento es Pogba Así que va a ser el jugador Al que fichemos Con la llegada de Pogba Tiene que salir alguien De la plantilla suplente Porque no tengo intención De quitar a Koke ¿Quién va a salir? Pues a ver Oziakup Tiene 27 años Igual Oziakup Es la idea ¿No? Que salga él Pero sí que es verdad Que Grugic Pues tiene 4 puntos Menos de media Igual la idea Y lo mejor que podemos hacer Es que salga Grugic Y que llegue Koke a la suplente Y Pogba Para el equipo titular Pues nada Pues vamos a por Pogba No hay mucho más Que esperar La verdad Vamos a por Pogba Nos cuesta 80 millones Y Ozil Cosa que bueno Pues nos ayuda Nos quitamos un jugador De medio Como es Ozil Y fichamos A un jugador Como Paul Pogba Un jugador que puede ser Muy clave 92 de media Entiendo que ahora mismo Es el medio centro Con más media del juego Y oye pues Tampoco podemos pedir Mucho más ¿Sabes? Eh Quiere 3 años Vamos a intentar Firmarle 4 Vale Firma 4 El salario de Pogba Es una locura Lo estoy diciendo ahí El salario de Pogba Es una locura Quiere cobrar menos Se quiere llevar Una prima de 5 millones 800 por firmar el contrato Y 11 millones de prima Por jugar 25 partidos Voy a intentar quitarle La prima tío Son 11 millones 11 millones Es una barbaridad Me va a pedir cobrar más Pero creo que sale rentable Pues fichamos A Paul Pogba 92 de media Seguramente El mejor medio centro Del juego en este momento Y Madre mía Madre mía Que equipo tenemos Madre mía Que equipo tenemos Pogba Vente aquí al equipo Y Cuidado 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 Porque tenemos ya Un equipo aquí De la hostia Courtois 92 de media Defensa con Semedo 86 Balan 89 Bailey 88 Y Grimaldo 87 El medio con Kanté Con 90 Pogba 92 Y Keita 88 Y arriba Dembele 88 Gabi Jesús 89 Y la idea es que el otro Sea Asensio con 91 Ahora mismo Si le demarco 88 Vaya que tampoco Nos vamos aquí a quejar Equipazo Pero es que el equipo Suplente no se queda corto El equipo suplente No se queda corto Vamos a poner aquí a Koke Que es el que faltaba ¿Dónde andas? Aquí anda Koke Y el equipo suplente Es que no se queda corto Kepa 84 Que podría llegar a ser Perín Si no lo vendo Si no lo vendo Va a ser Perín Si no lo vendo Va a ser Perín El suplente Klosterman 83 Debrich 88 Ahora mismo 85 Kristensen 81 Chilwell Endidico Ocia Kuk Con 84 87 85 de media Y arriba Julian Brandt Eijeanacho con 86 Simartio con 87 de media Es que Son dos plantillazas Para ir a por la liga Son dos plantillazas Para ganar la liga Lo conseguiremos Pues no lo sé Yo creo que va a depender todo De los partidos en casa No tenemos que fallar en casa Si en casa ganamos Todos los partidos Vamos a tener mucho hecho Se cierra al fin El acuerdo entre Leicester Y Manchester United Por Pogba Por Pogba Por Paul Pogba Hay United que me ha fichado Dos jugadores Si no me equivoco Me ha fichado a Alexis Y a Marte Y yo les he robado a Pogba Oye pues Eso que me llevo Hay jugadores que están fuera Que están en la Eurocopa Vale Me va a molestar eso A la hora de jugar los partidos Porque si Hoy vamos a jugar partidos Tenemos Dos partidos Uno contra el Sozanto Otro contra el Español Uno con titulares Y otro con suplentes Aunque ya os digo Aquí ni titulares Ni suplentes Porque Tal y como está Tal y como está esto Pues ya me diréis Con la Eurocopa Pocos titulares Pocos suplentes Vamos a ver Vamos a ver aquí Mezclas Vamos a ver mezclas Clarísimas Vamos a ver Que podemos hacer Todos estos de aquí abajo Todos estos están fuera Todos estos que estáis viendo aquí Están fuera Vale pues Es que no podemos poner Prácticamente nada mejor Es que no podemos poner Nada mejor De lo que hay ahora mismo Me gustaría cambiar El extremo derecho Tío Que juegue Gabriel Jesús O algo De extremo derecho Tío A ver Y si Nacho No va a jugar de extremo Que juegue Gabriel Jesús De extremo Tío Pero es que no voy a poner Al Barnes este Con 72 de media Como tú comprenderás Es que antes pongo Delgado con 73 ¿Sabes? Pues Gabriel Jesús Va a jugar tirado a la banda Porque sí Porque Porque sí Y ya está Y no hay más discusión Y este va a ser el 11 Realmente vamos a jugar Dos partidos Van a ser titulares Van a ser suplentes No Van a ser un poco ahí La mezcla Vamos a ponerlo en profesional ¿Vale? Porque si no os enfadáis De hecho Podría ponerlo incluso En clase mundial Vamos a ponerlo en clase mundial Espero que no se me complique Demasiado en clase mundial Y Bueno pues Ya está Hace mucho que no juego al FIFA Hace muchísimo que no juego Partidos al FIFA Pero A ver Es el Southampton Y tenemos un equipazo No creo que haya problemas En fin Este es el 11 Con el que vamos a jugar Este primer partido Así que nada Os dejo con Los mejores momentos ¡Ojo! ¡Madre mía! La salida Del portero Bueno La salida O el despeje Mejor dicho Del portero Ha sido desastroso La que ha ido el balón Ahí A Nacho Y este No ha fallado No me lo puedo creer Grullich Ha fallado Puerta vacía Tío Le ha tirado al palo Después ese Rebote Del portero Al disparo De Ndidi Y Grullich Que le ha tirado fuera Puerta vacía De verdad Falla fallo No me lo puedo creer Gabriel Jesús La que ha fallado Pero que es eso Estaba solo Tío Delante del portero Uff Ndidi Que alto Se ha ido El tiro No Tío Upamecano La ha tenido Por favor Que jugada Como ha salido Desde atrás Como ha montado La contra Con el ingenio Nacho Y después el remate De cabeza Que se le va Un poco alto Tío Si hubiese tirado Un palo Habría sido gol Clarísimo Bueno Saca el portero Tío Saca el portero El remate De Julian Brand Y es puerta Eso ha sido puerta Ha sido Gabriel Jesús El último a tocar En serio Bueno Pero que ha sido eso Pero que ha sido eso Quiero ver la repetición Ha cortado el balón Con la mano ¿Verdad? Si Creo que si Ha cortado el balón Con la mano ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Pero que es esto Pero por favor Pero que es esto Tío El centro Hay de rabona Y lo corta Con todo el brazo Y no pita nada Y no pita nada Menudo contraataque En un momento Por favor Pero que ha sido eso No me lo creo No me lo creo Tío He hecho el tiro raso Pero el tiro raso Contra la máquina Va peor Va peor Tío Tiene otro timing Mierda tío De verdad Pero el contra ha sido perfecta El contra ha sido perfecta De verdad Increíble Bueno ¿Pero qué hace Dijera Nacho aquí solo? ¿Pero qué hace Dijera Nacho aquí solo Otra vez? Pero bueno ¿Pero qué ha sido eso tío? Estaba Estaba solo Con el otro defensa No sé tío Estaba completamente Solo arriba tío Quiero haberlo repetido Tío Ha sido un balonazo Y largo Y ahora si he marcado Evidentemente Ahora he pasado Del tiro raso Ahora ya El tiro raso Poco Pues otra contra Magistral Con la que destrozamos Al Southampton Gol de Julian Brand Después el pase De Gabriel Jesús Y 0-3 ya Pues bueno Se acababa el partido Y 0-3 Victoria contra el Southampton Bueno pues Ha ido bien Ha ido bien La verdad Ha sido 0-3 Pero podría haber marcado Muchos más ¿No? Ha estado esta Con Grullich A puerta vacía Que ha tirado al palo Ha estado el penalti Clarísimo En el centro De Julian Brand Ha estado El tiro raso Que no ha sido raso Y que ha acabado Con Ingenio Nacho Mandándole a la grada Y bueno Pues al final Han sido tres Pero podrían haber sido Muchísimos más Como digo Este gol de Ingenio Nacho Tío Me ha sorprendido muchísimo Quiero verlo repetido No puedo darle más atrás Bueno Imagino que está en posición correcta Ahora mismo No está en fuera de juego Así que Segundos antes Cuando se ha dado el pase Imagino que tampoco lo estaba Bueno Al final Lo que ha pasado es que El Southampton Ha salido al ataque Y le he pillado a Bé Unos contras Que lo he reventado Clase mundial No me han tirado Ni un solo tiro En todo el partido La verdad Hemos estado muy seguros atrás Me ha gustado mucho el equipo Y bueno Pues el problema Que hemos tenido es ese Que no hemos podido ver A todos los jugadores Pero Es lo que hay Ahora mismo se está jugando La Eurocopa Y Y los jugadores No están aquí en el equipo No Marco No te enfades Hombre No te enfades Marco Se enfada Se enfada Marco Y Con razón Lo hemos dejado ahí un poco Esperando Y no le ha gustado esperar Pues Tenemos que esperar ahora nosotros A conseguir esos 80 millones Que nos cuesta Su fichaje Así que nada Pues tenemos que ir avanzando Tenemos que ir esperando ofertas Por los jugadores transferibles Que ahora mismo No se cuantos son Y Nada Pues a ver si Si conseguimos Eh Fichar a Marco Asensio ¿No? ¿Quiénes tenemos ahora mismo transferibles? Pues está Fábregas Cahill Debrich Debrich Que es uno de los que habíamos metido En la operación de Marco Asensio Bueno Es uno Es el único que habíamos metido Suso también tiene que salir Kepa Kapuzka Eh Joe Gómez Y Barnes Y después hay algunos Que tienen que salir cedidos Bueno Algunos Serán como 10 12 jugadores Eh Bueno Pues al final Pues Si se acaban saliendo tantos cedidos Pues dejan dinero ¿No? Aunque sea Aunque sea poco Tenemos partido contra el español Vamos a hacer lo mismo Vamos a ir al partido Vamos a jugarlo Vamos a ver que equipo saco ahora ¿No? Porque Realmente es que estamos en la misma situación Que antes ¿No? Estamos un poco con la misma situación Eh Podríamos ver otros jugadores Caso de Ociakup Por ejemplo Eh Podría quitar a Keita Eh Bueno Si voy a quitar a Keita Que lo hemos visto antes Eh Puede jugar Bueno no se quien puede jugar A Upamecano ya lo hemos visto antes A Upamecano Si A Upamecano lo hemos visto antes Al que lo hemos visto ha sido Joe Gómez Pero como si vamos a poner a Upamecano otra vez Eh Misawi puede jugar en el lateral derecho Como portero puede jugar Barrios Delgado Puede tener minutos Arriba No se que hace Vera aquí La verdad Vera es medio centro Voy a quitar a Grugic Voy a quitar a Grugic Vera que juega de medio centro Y Delgado que se pase a la izquierda Eh Que mas jugadores tenemos Tenemos a A Upamecano Que podemos quitar a Upamecano ¿Vale? Este Pérez es lateral izquierdo Si lo es Pues que se quede ahí Perfecto Richardson Puede jugar como delantero Eh Y que mas tenemos Tenemos a Wilson Bueno Y ya está No tenemos a nadie más Wilson es el último Pues Wilson puede entrar aquí En el medio Y ya está Vera que juega de medio centro defensivo Y Wilson Y Oziakou por delante Eh Creo que sacamos un once distinto Quitando a Julian Brand Que está jugando a la derecha El resto es un once distinto Que de hecho Podríamos poner a Barnes Podríamos poner a Barnes Y ver Ver a otro jugador más Pero vaya Es que este jugador No se va a quedar en el equipo Ni me interesa una mierda Así que Ahí se va a quedar Vamos a hacer un banquillo Potente Por si hay que cambiar algo En la segunda parte Bueno de hecho Ya está hecho Ya así más o menos Lo veo bien Y nada Pues va a repetir Julian Brand El resto son jugadores Que no han jugado antes Algunos de la cantera Otros como Oziakou Que no sé por qué No han jugado antes La verdad No me preguntéis Por qué no han jugado O si han jugado No, no, no Antes han jugado En Didi, Gruy y Chiquita No me habré fijado En que estaba Oziakou También por ahí O a lo mejor es que Turquía ha caído Ya en la Eurocopa Y ha llegado el jugador Y ya puede jugar No lo sé Pero bueno Vemos aquí a jugadores Distintos Jugadores del filial Sobre todo Algunos también Del primer equipo Otros que van a salir Caso de Joe Gómez Y bueno Pues nada Vamos a ver a estos jugadores Nos vamos a enfrentar al español Y vamos a ver Qué tal se nos ha Este equipo Pues evidentemente Es mucho Más Es mucho peor Que el anterior Y nos va a costar más Entiendo Crear ocasiones Y marcar goles Pero bueno Lo intentaremos Y veremos Qué tal se nos ha El partido Uff Menudo pie Que ha sacado El portero Ahí para Para Parar el remate De Oziakou ¡Ay, ay, ay! Richardson ¿Qué acabas de hacer? Ha fallado un pase De la muerte De Julian Brand Que lo dejaba solo Es que estaba solo Solo tenía que cruzarla Al otro palo Y la ha tirado fuera Pues acabo la primera parte Y sí Parado el descanso Para hablar Porque No sé Está siendo un partido Muy igualado Mucho más igualado Que el anterior De hecho el español Ha tirado varias veces Sin peligro No ha llevado peligro Ninguno de sus tiros Pero Ha tirado varias veces No está teniendo la posesión No está acertando Los pases del español Pero bueno Está molestando un poco Y la verdad es que El partido está mucho más igualado Estoy controlando yo el partido Pero Sin tener ninguna ocasión clara Estaban claramente Oziakou Y Julian Brand Tirando del equipo Porque es que si no Poco puede hacer Vaya control Bueno, vaya control No ha controlado No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad De verdad En serio Vaya tela Chaval Vaya tela Al control de Misawi Que ya me dirás Y tira desde ahí Y el portero El portero de verdad El portero de verdad El portero la que ha liado De verdad Un gol regalado por el lateral Y el portero Porque vaya Es que El control de uno La parada O la estirada Mejor dicho Del otro Tiene toda la pinta De que vamos a perder este partido Bueno Pues acaba el partido Perdimos contra el español Una derrota marcada Evidentemente Por Por dos errores defensivos Clarísimos Uno del lateral Que ha hecho un control Lamentable Ha hecho un control Lamentable Y después la estirada Del portero Que también Es muy lamentable En fin No he tenido ocasiones En todo el partido Prácticamente La única ha sido La jugada de Julian Brandt Que ha acabado con el pase A Richardson Y el que ha fallado A puerta vacía Es realmente La única ocasión Clara que hemos tenido En este partido Es que estaba jugando Prácticamente con bronces No es como si te vas A ultimate y te pones A jugar con bronces Pues es lo que ha pasado Y también Aparte de eso Pues te llega el español Y te marca La única ocasión clara Que tienen Que no es ocasión clara Porque no es nada Es un fallo defensivo Primero del defensa Después del portero Pues nada Pues es lo que hay Perdemos contra el español Y no pasa nada Porque aún así Nos vamos a meter en las semifinales Pero tío Me jode bastante Y me jode bastante Y el español ha pasado primero Es que Vaya tela, chaval Un gol encajado Y ha sido ese, tío Un gol encajado Y ha sido ese gol De mierda Porque es un gol de mierda, tío En fin España gana la Eurocopa Pues oye Pues felicidades Felicidades a España, tío Me alegro Me alegro muchísimo, tío 3 a 0 Bueno, bueno, bueno 3 a 0 Gana la Eurocopa Y goleando a Italia Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo Llevará el vídeo Pero yo llevo aquí Casi 40 minutos grabando ¿Vale? Así que Como comprenderéis Lo vamos a dejar por aquí Eh... Quizá tendría que haber esperado Y tendría que haber jugado Semifinales y final No, pero es que realmente No Habría sido Habría sido ya joderlo mucho eso, ¿eh? En fin, da igual Eh... Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sé que no hemos hecho casi nada De modo carrera Pero Eh... Algunos quieren que juegue partidos Yo juego partidos Pero lo que pasa es que Pues jugamos dos partidos Y el episodio acaba ahí Y no hay más Es así No tengo tiempo para grabar más Así que nada Eh... Espero que os hayan gustado los partidos Eh... Realmente tengo que decir que Me ha gustado bastante jugarlos Y... ¿Quién sabe Si cuando acabe El Road to Russia 2018 Llega a modo carrera jugando? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima Crex Adiós